Y acá estoy, como bien dice Juan, con el campeón de nuestro juego, el señor Roberto Parra. ¿Cómo va, Roberto? Hola, buenas noches, bien, muy bien. Bien, mi amor. Te vi ayer en el debate, participando en todo, maravilloso. Sí, la verdad que era algo nuevo, pero muy lindo el fin. Muy bien, muy bien. Roberto, además, es el único hombre, creo, que ha tenido la posibilidad de hacer el personaje de Romeo en menos de un mes y medio, dos meses. Ha grabado un sketch, digamos, con Yanela Neira, esa divina actriz, divina la peruana, amorosa. Muy linda y muy simpática. ¡Bravo! Muy bien ese aplauso, venga, muy bien. Romeo y Julieta, la tragedia shakespeariana. Roberto Parra en Romeo, por favor. En la hermosa Verona, donde acaecieron estos amores, dos familias rivales, igualmente nobles, habían derramado por sus odios mutuos, mucha inculpada sangre. Pero nosotros esta noche queremos imaginarnos que Romeo y Julieta vivieron felices eternamente. Romeo, niega a tu padre y rehúsa tu nombre. O si no quieres, júrame tan solo que me amas y yo dejaré de ser una capuleto. ¿Debo seguir oyéndola o hablo ahora? No eres tú mi enemigo, tu nombre es mi enemigo. ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni nada que pertenezca a un hombre. Romeo, rechaza tu nombre y a cambio de ese nombre, tómame a mí, toda entera. Te tomo la palabra, llámame solo amor mío y seré nuevamente bautizado. Desde ahora mismo dejaré de ser Romeo. ¿Quién eres tú que envuelto en sombra sorprendes mis sueños? Mi nombre es Adioso, por ser para ti un enemigo. ¿Romeo? ¿Cómo entraste hasta aquí y para qué? Las tapias del jardín son altas y este lugar será de muerte si mis parientes te encuentran. Con ala del amor salté tus muros, pues no hay cerco de piedra capaz de atajar el amor. Te haces y mirar si te encuentran. Más peligro hay en tus ojos que en veinte espadas de ellos. Mírame tan solo con agrado y quedaré así contra su amistad. Si el fruto de tu amor es honrado, cásate conmigo. Ojalá yo fuera el sueño y que se duerme tu belleza. ¡Bravo, bravísimo! ¡Maravilloso, Robert! Debe haber sido dificilísimo hacer esto. Sí, la verdad que es algo que no tenía claro. Están ovacionando todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, contame. A ver, contame. Fue muy difícil. Sí, sí. Tenía que leer los cartones. ¿Cómo leer? ¿Lo hiciste leyendo? Sí. Ah, con razón. Yo de golpe vi que estabas mirando la janela y de golpe desviabas la mirada. ¿Que lo hiciste leyendo cartulinas? Sí. Como los actores a veces cuando hacen telenovelas. Lo único que me acuerdo de memoria es el Padre Nuestro. Ay, por favor, muero. ¿Y que tenemos la posibilidad ahora de ver un video donde están los ensayos grabados? Sí, están todos los bloopers y todos los detalles pésimos. Por favor, Roberto, presentanos ese video ya. Con ustedes, los desastres de Roberto. No hay más límite. No, amor mío, esposa mía. La muerte que ha saboreado el néctar de tu oriento, ningún poder ha tenido aún sobre tu belleza. Vamos, Roberto. Usted puede. No te pedí pera, no, el pobre. ¿Quién eres tú que así envuelto en la noche sorprende mis secretos? No, yo no me acuerdo de la ley. Claro. Te tomo la palabra. Llámame y seré nuevamente bautizado. Y así dejaré de ser. Ahora mismo dejaré de ser el amor mío y seré la mente bautizado. Y ahora mismo dejaré de ser el amor mío. Oh, Roberto. ¿Qué quieres tú? ¿Qué me falta esto? Cásate conmigo. ¿Y ahora qué es lo que es eso? Y no me acuerdo de la ley. Esto es una palabra. Llámame. No me acuerdo. Déjame. No, no me acuerdo. Te doy el pierdo. Tiene el pieza porque no me acuerdo de la palabra. Pero quedate tranquilo. No estás conmigo de la ley. Lo dejame leer y yo antes me expreso bien. Lo que pasa es que leyendo lo se me facilita más porque... Ya tengo que concentrarme en cómo lo digo. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ahora mismo dejaré de ser Romeo. ¿Lo decimos una vez más? Sí, lo decimos. Ojalá yo fuera el sueño en que llorarme tu belleza. Roberto, ¿no va a poder decir de memoria esa oración? ¿Sobre la mente? Sí, ¿no? Sí, no, la mirada que se le pide. ¿No peligro en tus ojos? No. No. Colaba de esa... Ay, mi bebé, que es todo. Vamos a la vuelta. No. ¿Me tenés que correr el cartel ese que queda falta el último? Toma una colada. ¿Cómo le dirías a alguien que te está diciendo tómame? Todo entrará. De otra manera, de ir a con 20 personas acá. Cásate conmigo. Ojalá yo fuera el sueño en que se duerme tu belleza. Como de costumbre, Roberto, nos hace disfrutar y divertir. Qué maravilla. Cómo me has hecho reír, Robert. Qué gracioso. Gracias, Yanela. Muchísimas gracias por tu colaboración. Maravillosa estuviste. Qué placer trabajar, ¿no? Con ella. Muy simpática, la verdad que sí. Qué gracioso. ¿Alguna inquietud para actuar? ¿Tenés ganas de ser actor en el futuro? Yo no puedo actuar, pero... ¿Podemos quedar tranquilos los actores o no? La última vez que actué fue en séptimo grado, haciendo de negro más amorrero.